Música 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 ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gonda Música 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 Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo Algún día Y ahora Salvemos juntos De tu alma motivada ¿A quién le darás? Venga ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo Algún día Dios Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor Eres la letra que te da Calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Viene ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Eres la letra que te da Calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Soy satélite y tú U'úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúdús 건�ificación Un pensión No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú qué sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Tú qué sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ve, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues sólo por orgullo ese querer Ya ve, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Diceñame Diceñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diceñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame 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 o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diceñame Los besos que Se llena el pasaporte Quítame Para llegar Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame O alargame Las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diceñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame Las alas Respeta Solamente Al corazón Que aquí Hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí En mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti Para ti nací Diceñame De vuelta a la rutina Nos besimos sin hablarlo La prisa La prisa puede más Y en mí Y en mí Y en mí Y en mí Tarde Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Tarde Gracias. 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 Gracias.